Hola a todos mis yesitos y mis yesitas, hoy voy a hacer un reto de esos que me dejáis siempre por comentarios y que tanto os gustan. Hoy voy a intentar ganar en supervivencia sin matar a nadie, o sea, tengo que huir, esconderme, campear y todas esas cosas para que no me maten porque yo no puedo matar. Y además vamos a descubrir que tenemos de regalito hoy en la tienda y mañana será el último regalo, así que estoy pensando recoger todos, todos, todos los regalos de Supercell en mi cuenta secundaria yesita porque no he recogido ninguno, entonces recogerlos todos de golpe va a ser súper emocionante. Si os gusta esta idea para mañana ponérmelo por los comentarios y yo lo haré, que de hecho no sé qué será el regalo de mañana ni el de hoy. Vamos a descubrirlo, aquí tenemos mi tiendecita brilli brilli, yo le doy y tenemos de regalo oro o monedas gratis, 300 monedas gratis, ya sabéis que voy buscando mucho oro porque quiero llegar a las 50.000 monedas para mejorar a todos mis brawlers. Además tengo más oro aquí, también en la tienda, genial, llevo 44.500 casi, ¿vale? Pues quiero 50.000 para mejorar a todos los brawlers de golpe, ¿vale? Bueno chicos, ya sabéis que viene el dragón, tanto en rosado como en verdoso, que lo tendremos este viernes en nuestra querida ruletita. Espero que me toque alguno de los dos, creo que voy a tener más probabilidad porque voy a poner dos dragones, o sea el verde y el rosado, así que espero que me salga alguno de los dos en esa ruleta. Va a estar súper divertido. Vale chicos, pues ya he recogido nuestro regalito de hoy y vamos a hacer ese reto. Ese reto de esconderme, que nadie me vea y huir y ganar sin matar. O sea, es que me ponéis unos retos hiper difíciles pero muy divertidos. Voy a empezar con Buzz, voy a empezar con Buzz, rebelde además, porque con la super cuando la tengo cargada pues me puedo enganchar en un muro e irme corriendo si me van a matar, ¿vale? Ponemos aquí, bueno, tenemos dos mapas, supervivencia plus y supervivencia normal. Bueno, yo voy a darle al normal, luego si eso cambiamos, aunque en supervivencia plus no voy a matar a nadie así que no puedo conseguir más copas de las que van en el juego. Vamos, va, vamos a escondernos, a escondernos un poquito, que nadie nos mate y ya está, a ver si quedamos en puesto dos. Es que en puesto uno no puedo quedar si no puedo matar, a no ser que la tormenta mate a mi enemigo, que es otra opción. Bueno, ya se está matando la gente, ya se está matando la gente, a ver si encuentro cajas. Ay, 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 una Shelly, vámonos, vámonos, vámonos. Mirad mi perrito de Buzz, rebelde, esa Shelly que quiere, me está siguiendo, me está siguiendo, o sea, uy, 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 he visto a alguien allí abajo, he visto a alguien allí. Vamos a ver, Shelly, por favor, venga, mataros vosotras y me dejáis a mí vivir porque yo no puedo, no puedo mataros, o sea, no puedo mataros. Los yesitos me han dicho que yo no mate, así que yo me escondo, Shelly se va, vale, bueno, a ver si pudiera conseguir alguna caja o algo. A las muy malas tengo también el gadget que me lo puedo tirar y me cargo la super y me voy corriendo, ¿vale? Porque ahora mismo no la tengo cargada. Vale, yo creo que las cajas es que ya las han cogido todas, o sea, han cogido todas las cajas, parece que no hay nadie. La verdad que con Buzz esto está guay porque como puedo ver si hay gente en los muros, si se me carga la super o no, pues mola, ¿vale? Porque por aquí ya sé que no hay nadie y aquí tampoco, ¿vale? Tenemos ahí a ese Darryl que como venga por mí verás, venga, vamos. Vale, vale, ya voy en puesto 2, ¿vale? Tengo que hacer algo para que Darryl muera, voy a ver cuánto tiene vida, si es que tiene muchísima vida, más que yo, entonces no sé, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si la tormenta va a matar a ese Darryl, no sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué va a pasar. Vale, le voy a pegar un poco, ¡me voy! Me ha matado, me ha matado, tengo que intentarlo otra vez. Es que, no sé, le voy a pegar un poquito para ver si así la tormenta le quito vida y la tormenta lo mata, yo no puedo matarlo, ¿vale? Bueno, vamos bien porque he quedado en puesto 2 ahí escondiéndome y tal y mirad qué bien porque ahora he empezado con 2 cajas, mucho mejor que antes. Vale, Bel, Bel, tranquila, tranquila, ¿vale? O sea, para ti las cajas, déjame, déjame, me voy, vaya, nos ha enganchado F por mí, bueno, ya está, ya está. Madre mía, casi me mata esa Bel, estaba loquísima. Bel, déjame, déjame vivir que no puedo morir. Aquí hay alguien, bueno, yo me voy. Madre mía, le he dejado esas dos cajas a Bel. Bueno, me está cargando la super. Sé que hay alguien, me está cargando la super, mira, es un pingu. Bueno, 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 la que se están viviendo aquí. Venga, sí, mataros entre vosotros y a mí me dejáis vivir. Bueno, tengo que hacer esa táctica cuando esté en puesto 2 que es quitarle vida al enemigo sin matarlo y que la tormenta le mate a él. Va a ser difícil, pero tengo que conseguir un puesto 1 sin matar. O sea, bastante difícil, ¿verdad? Madre mía, me miedo con Amber. Por favor, Amber, que no puedo morir. Que no puedo morir. Bueno, Amber quiere matarme sí o sí. ¿Vale? Amber quiere matarme sí o sí. ¿Qué está haciendo? Amber, para. Bueno, Amber, vale, me está siguiendo y tal. Y parece que ya se va. ¿Quién hay allí? Low. Vale, ahí hay un Low. Bueno. Vamos a ver. Por aquí no hay nadie. Ahí está Lobo y Amber. Amber murió. Lobo está ahí. Me va a congelar o yo no sé qué va a hacer, pero me quiere matar. ¿Todavía quedamos 3 en este mapa? Madre mía. Yo me voy. Yo me voy. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, pingu! ¡Me ha matado! ¡Qué bien! Bueno, pues ya está puesto 3. Bueno, voy a cambiar de Brawler, ¿vale? Me voy a poner a León. Creo que León es guay para este juego, para este reto. Porque como se hace invisible y tal, pues eso, voy a usar a León. Tengo todavía muchos retos apuntados de los que me dejáis por comentarios. Y los iré haciendo poco a poco. De todas formas, si tenéis alguna otra idea, pues me lo ponéis por los comentarios. Que yo iré haciendo todos esos retos. El último que hice fue de los más divertidos. Porque jugué en supervivencia. Y el Brawler que me mataba era el que yo me cogía para la siguiente partida. O sea, ese reto me encantó. Así que algún día se volverá a repetir. Porque está churísimo. Y ya está, chicos. Yo los retos que me ponéis, pues los hago. Y este también está muy divertido. Me gusta mucho. Tengo el gadget del hermanito gemelo de León. Pero no tengo el de la piruleta, ¿vale? Solamente tengo este. Vale, por aquí viene gente. Por aquí viene gente. No sé qué gente es. Edgar contra Bass. Ha ganado Edgar. Madre mía, ya es un 6. O bueno, un 7 ya. Yo mejor me estoy aquí quieta. Uy, 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 uy. Uy, qué susto. Pensaba que me iba a ver. Vale, ya quedan 3. A ver si ese Edgar mata más gente. Está mamadísimo. Y después, pues, intento quitarle vida. Para que la tormenta lo mate a él en vez de a mí. Vale, ya somos dos. Ya somos dos. Y va a ser ese Edgar seguro. ¿Ves? Lo sabía, de verdad. No puedo matarlo. No puedo matarlo. Y ya lo he dejado ahí medio muerto. Venga, venga. Es un 9, ¿sabes? O sea... Es un 9. Me va a saltar ya mismo. No sé cómo voy a ganar esto. No sé cómo lo voy a ganar. Me va a saltar ya mismo. Ahí está matando. Ya mismo, pero ya. Vámonos. ¡Ah, me va a pillar! ¡Me mata! ¡Qué difícil, chicos! Es que quedar en puesto 1 es imposible. ¿Cómo lo hago? O sea... Es que es súper difícil quedar en puesto 1. De verdad, ¿cómo queda en puesto 1? Tengo que... Es que no sé. Contra una Edgar 9 lo veo bastante difícil. Que la tormenta le matara a él y no a mí, ¿sabes? Bastante complicado. A ver si cojo muchos potenciadores para tener más vida y tal. Vamos a ver, Bel. Yo no he dicho nada. Déjame vivir. Me voy por aquí. Que había otra caja. Pero me la he dejado para el final. Vamos. Bueno, al menos soy un 4. Algo es. Es que... Qué difícil, de verdad. Lo mismo con Buzz era más fácil quedar en puesto 1. Porque Buzz tiene más vida que León. Eso sí. A ver si encuentro más cajas. Ahí hay Max. Un Max. Venga, que me voy a quedar esta caja para mí. Mucha gente ya, ¿eh? Me voy. Soy un 5. Bueno, está bien para no haber matado a nadie. Claro, es que tampoco puedo coger muchos potenciadores. Porque yo no puedo matar a nadie. Entonces, si no mato, pues... Tengo menos potenciadores que la gente que empieza a matar. Por eso quedar en puesto 1 es tan difícil. Ay, casi lo mato, ¿eh? Está sin vida y no le puedo dar porque lo mato. Bueno, bueno, bueno. Estoy un poco... Que no sé por a dónde irme, la verdad. Porque aquí hay alguien y ahí hay otro alguien. Y no sé qué hacer. ¡No! Vale. Las ratas no pasan a gran mate, ¿vale? ¡No os deis vueltas! Claro, son dos Ash y dicen, pues vamos a darnos vueltas. Voy a dar un poco. Para ver si pudiera recargar. Pero es que... Lo veo difícil recargar mi super... Uy, 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 uy. Bueno, seguimos quedando 3. Alguno de ellos se va a matar. Vamos a saltar al gemelito. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ay, no! ¡Lo he matado! He perdido, chicos, porque lo he matado. O sea, es que no sé qué me ha pasado, pero... Pero mi dedo quería disparar. O sea, es que no podía evitarlo, ¿vale? O sea, no podía evitarlo. Lo he matado, pero bueno, no pasa nada. Un reto super divertido. Seguid poniéndome retos por comentarios que yo los iré haciendo todas las semanas. Y ya sabéis, si queréis que mañana recoja todos los regalos que nos ha hecho Supercell de golpe en mi cuenta de Yesita, en la que pueden salir muchísimas cosas, pues también me lo dejáis por comentarios. Me pegáis un fuerte like y, chicos, suscribiros para no perderos nada. Sorteos, actualizaciones, nuevos vídeos, retos, cosas super divertidas. Y pinchad por aquí para seguir viendo vídeos conmigo. ¡Os quiero un montón! ¡Adiós!